Buenas tardes, gracias por venir con este día justo al cambio de clima, parece que hasta contrataron las nubes para que vinieran, igual están acá. Quiero que con los hechos que hoy han sido de público conocimiento, que se escuche mi voz. Siempre enseño a todos a que ante una vulneración de un derecho hay que pelearla. Y hoy me tocó a mí demostrarles que voy a pelear, como les pido a cada uno de ustedes que peleen, a cada uno de los formoseños. Primero les voy a contar lo que pasó ayer. Entonces, Jessica vino de Córdoba con test negativo, ingresa con test positivo y me llama a través de otra persona que no quería ir a casa, que tiene una hija menor. Le mandé un audio a Jessica diciéndole que haga uso del mismo protocolo que hizo uso Romero Bruno, quedarse en su casa. ¿Qué diga eso en la UPAG? Me llama y me dice no, la van a llevar a un casa. Y ahí me voy a la UPAG. Estoy a la misma distancia que estoy con los periodistas ahora, dos minutos. Le digo, Jessica, ¿qué te dijeron? Que tengo que ir a un casa. Entonces le dije, Jessica, anda a tu auto, yo voy a ir a hablar por vos. Entro a la UPAG, hablo con la gente de enfermería, le digo, vengo como abogada, no va a ir a un casa, va a hacer uso de los mismos privilegios que los funcionarios públicos de Formosa y a su derecho de la ley de pacientes. Y me dice, dime, nosotros no tenemos nada que ver, somos enfermeros. Bueno, le digo, la policía le dice que hablen con ustedes, ustedes con la policía, estamos con una pelotita de ping-pong. Y ahí va con policía. Y me dice que el asistente social se va a hacer presente y va a hablar con la señora. Cuando el asistente social lo que hizo, con un audio, sin ir a su casa, es decirle, te van a ir a buscar para ir a casa. Ahí le dije, la señora se va a su casa y búsquenla de su casa, yo la voy a acompañar. Ella en su auto, yo en mi camioneta que estaba a media cuadra del hogar. Pasamos dos controles. Nadie dijo nada. Jessica llegó a su casa, yo de la camioneta la saludé y le dije lo siguiente. Cuando vengan, firman disconformidad y firmá diciendo que vas a hacer uso de la ley de pacientes y de los privilegios de Romero Bruna. Eso fue todo el supuesto contacto estrecho que nos acuerdan. Menos de dos minutos al aire libre a una distancia como estamos ahora. Todos escuchan cómo cambian los protocolos de acuerdo a quién la cara del cliente. Hoy, el día de cumpleaños de mi hijo, esperaba un desayuno de su tía y salió a abrir la puerta y era la policía y un asistente social a comunicarnos el contacto estrecho. Al ser interpelada me dijo, yo sé que usted hizo contacto estrecho. ¿Cómo sabés? Porque vivimos en el UPAC. Bueno, voy a exigir las cámaras de la UPAC. Voy a exigir, porque quiero contarles por qué no firmé lo que pasó ayer. Porque es una empleada pública. Por cuidarla. No me cuidé. Por cuidarla, no me cuidé de filmar como hago siempre, como prueba. Pero igual están las cámaras del UPAC. Hoy me llamó un asistente social y le dije, no voy a responder el cuestionario porque no soy contacto estrecho. Y quiero que escuchen esto. El concepto del asistente social del UPAC de contacto estrecho. Justamente para confirmar esto, justamente para confirmar esto. Ah, bueno, yo te pregunto, Evarita, ¿cuál es para hacer contacto estrecho? ¿Qué requisitos? Sí, 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 mire, tiene que estar, haber tenido contacto con la persona, dos metros y medio por lo menos, de estar, haber estado por lo menos 10, 15 minutos hablando con la persona, con el positivo. Sí. Y por supuesto compartir algunas cosas. ¿Lugar cerrado o lugar abierto? ¿El lugar cerrado y el lugar abierto no? Señora, usted sabe, seguramente el lugar abierto no. Bueno, yo te cuento, Evarita. Bueno. Claramente, el lugar abierto no puede haber contacto estrecho. Se requiere más de 15 minutos. Pero cuando le tocó al doctor González, el doctor Gómez dijo que se requieren dos horas en un lugar cerrado. O sea que González se tiene que hacer cargo, porque él sí dio el protocolo y yo no violé el protocolo. Por eso llamé a esta conferencia de prensa, porque yo le voy a dar al gobierno de la provincia de Formosa y a la mesa COVID, 12 horas para terminar con esta persecución y con estas amenazas y con esta injusticia. Terminadas las 12 horas, voy a salir a la vía pública porque no tengo COVID, no soy contacto estrecho, como escucharon recién la definición, y voy a ir a hablar personalmente con González y espero que mañana González me atienda. Porque él tiene 100 denuncias penales firmadas por ciudadanos que quisieron sumarse a la denuncia contra él por violar el protocolo y yo no violé el protocolo. Antes de terminar, quiero decirles que a veces a la noche me acuesto cansada, me acuesto dolorida, me acuesto angustiada y dolorida por tantas muertes y tantos contagios. Pero tenemos más vacunas y tenemos tantos encierros y cada día tenemos más contagios y más muertes. Quiero que alguien me explique qué está pasando en Formosa, porque esto es un genocidio. Pero quiero decirles que así como me acuesto abatida, cansada y dolorida, me acuesto con la esperanza de que sé que estamos construyendo juntos una Formosa nueva que se está despertando y que va a caminar de la mano de los derechos. Y vale la pena. Cada ataque a mí y a mi familia, teniendo la esperanza de esto que está saliendo, de esto que están haciendo, es nada menos que la Formosa de pie, les puedo decir que vale la pena. ¡Vamos a mí! Bueno, habilitamos cualquier pregunta que deseen hacer. Yo nada más estoy acá por si quieren preguntarme también cualquier cosa, dispuesto a responder. Yo estaba, yo sé siempre el que filma atrás, yo por motivo de cuidarla a Jessica no filmé ese día y a partir de ahora nos damos cuenta de que tenemos que filmar todo. Porque si no, si no filman, nos persiguen, nos denuncian y a veces termina el responsable otro porque ni siquiera mi nombre se aprende para denunciarme, así que le denuncian a cualquiera. Y nada, habilitamos la pregunta que cualquier duda que tengan. Antes de pasar a la pregunta, que todo lo que quiero decirle es que invité a Recalde a que vengan los medios oficiales, que no tengo miedo de que me quieran preguntar lo que me quieran preguntar, no que lleven periodistas para hacer las preguntas marcadas por ellos. Que vengan acá y me pregunten en cara, no tengo ningún problema. Mi Canal 3 también la mandé a Echarelo, no me contestó. Hay cosas que se tienen que terminar. Tengo una prima muy mal, internada en la madre y el niño. ¿Saben cuánto suero de quimo compró la provincia que se llena en la boca? 24. Fue la última camada que entró, 24. Con la cantidad de enfermos que tenemos. Y se llena en la boca. Y quiero decirles a todos que les sigo recomendando que no vayan a los casos porque todos son testigos de lo que pasan en esos casos. Está circulando un video del chofer de crucero del sur. Claramente cómo está y en el estado que los tienen en los casos. Por eso es mejor poder cuidarse en casa con control médico. Y el gobierno se tiene que hacer cargo de llevarlo, de cuidarlo y de asistir lo que hace falta. ¿Usted quiere preguntar? Doctor, yo me voy al mediodía. Casualmente fue una de las periodistas que básicamente nunca fue a sacar precisamente el caso. Y ha habido toda una movida de prensa también por parte de una radio, de un concejal, que también obedece al ministro González, respecto de la queja de los vecinos del lote 4. Nosotros hablamos con algunos vecinos y en realidad nadie sabía absolutamente nada. Es decir, que esta campaña ya se iba montando 24 horas antes, ¿no? Y esta campaña claramente es una persecución política. Radio Formosa es la que publicó anoche. Los comentarios fueron realmente de los vecinos apoyando a Téfica. Pueden armar todo lo que quieran con esa periodista. Hoy la mesa COVID solo fue a hablar de mi caso. No hablaron de lo que tenían que hablar. Y de lo que nos preocupa los formoseños, que es la salud y que es la vida. Dicen cuidarnos y lo único que han hecho en un mes y cuatro meses es perseguirnos. Es decir, que donde hay aglomeración de personas, nosotros propagamos el contagio. Y eso no. Y en los cajeros de los bancos no. Y en las oficinas de la organización universitaria de Solís no. Y en el interior, y en los que van a vacunar, que se junta para la foto, no hay aglomeración de personas. Digo, eso es lo que cansa. Derecho para una foto y restricciones y persecución para todos los demás. Y vamos a seguir levantando la voz. Doctora, ¿sabe si le iniciaron otra causa ayer? Digo, sigue sumando causas, ¿no? Y a qué hora tiene previsto entrevistarse con el doctor González. Bueno, no me llamaría la atención porque la nota de la radio que dijo Leo era que di a la fuga. Yo no le di a la fuga. Comuniqué que se iba a ir a su casa. Porque para hacer una fuga, tenés que ser un delincuente. Y los enfermos COVID no son delincuentes. Son seres humanos que están transitando una enfermedad. Y que la Ley Nacional de Salud les da el derecho de transitar la enfermedad donde quieren. La única obligación es no salir a la vía pública y no contagiar ni poner en riesgo a los niños. Voy a ir a buscar a la mesa COVID. No sé dónde usarla González porque sí le hablé. Le hablé a González, no me contestó. Le dije que era una persecución política, no me contestó. Le dije que quería que solucione, no me contestó. Le hablé a Romero Bruno, me dijo que él solo se encarga del hospital de la madre del niño. Y bueno, no me queda otro que mañana ir a la mesa COVID y que me atienda. Si no me dan una respuesta antes, lo estoy invitando a que puedan subsanar su falta. Y si mañana me quieren detener, ¿qué será su responsabilidad? No la mía. Yo a ellos miedo, no le tengo. Doctora, hoy vino... Sí, hoy vino una doctora que fue la que la notificó a usted de que efectivamente era contacto estrecho y ella aseguraba haberla visto que usted tuvo contacto con la paciente. La pregunta es, ¿de qué medios de pruebas te vas a basar, digamos, para elaborar la acción judicial en adelante? Bueno, primero están las cámaras de la UPA, que espero que no se hayan borrado, porque claramente hay... Pero quiero contarles que había cuatro personas esperando el PCR. De esas cuatro personas, una ya escribió anoche en la radio y hoy se comunicó conmigo y tiene todo mi apoyo para contar que yo no estuve contacto estrecho. O sea, que estuve a la misma distancia que ella y que todos los que esperan hacerse un PCR. Así que contaré con su testimonio y seguramente las otras personas que estaban ahí también puedan dar el testimonio. Pero, aparte del derecho penal, las presunciones de la inocencia tendrán que probar ellos dónde yo cometí el delito de romper el contacto o el distanciamiento. Doctora, una pregunta tiene que ver con hoy un domingo, un día de familia, juntos el cumpleaños también de su hijo. Pero, digo, ¿cuál es la sensación que le queda a usted cuando tiene formación de familia puntualmente en derecho? Si esto le pasara a cualquier vecino de Formosa, si esto le pasara puntualmente, ¿qué le pasa a la gente, que le llegan a la casa un día que puntualmente no tienen a quién llamar, a quién pedir la asistencia? Y esto le está pasando hoy a usted, que es quien brinda asistencia básicamente al resto de las personas. Mirá, la verdad es que yo creo que no es casual que hoy, en el cumpleaños de mi hijo, que es quien me acompaña, que es quien le han iniciado causas penales, nos hayan notificado pretendiendo arruinarnos el día, porque el día del cumpleaños, al ser mi primer hijo, remueve un montón de emociones positivas, pero no lo lograron, porque nos tienen más fuertes. Porque esto, lo único que demuestra lo que han hecho, es que nos están persiguiendo, es lo que venimos diciendo. Lo único que demuestra esto, es que ellos arman las causas según su calce, cuando les conviene de una forma el protocolo y cuando no les conviene de otra. Soy una víctima, sí, pero soy una víctima más, como muchos de ustedes, leo como un montón de periodistas, como Julieta, como Maxi, como Sergio, como todos los que están acá hoy. Digo, se tiene que terminar. Y que se termine esta persecución, depende de muchos de los que están hoy acompañando, no los comerciantes, hay gastronómicos, hay vecinos, y bueno, no nos ayuda el tiempo, pero están acá bajo la lluvia, bajo el frío. Yo les agradezco enormemente, porque es un gesto de amor y de esperanza para seguir en esta vida. Señora, dentro de esta persecución política, ¿qué considera? ¿Sabe si hay un pedido de desafuero de parte de la justicia o de algún miembro del Consejo Deliberante? La verdad que el Consejo no trabaja hace mucho, hemos intentado que trabaje, siempre tienen excusa, hemos intentado que funcione un reglamento para sesionar a distancia, previendo este tiempo de que hubo el concejal Di Martino con COVID, tuvieron varios que pudieron estar contagiados, pero no quieren laburar. Entonces, si quieren pedir el desafuero, que lo hagan. No sé qué harán, si parezca, que los concejales de la Unión Cívica Radical, no creo que acompañen, porque ellos son institucionalistas y necesitan los dos tercios, pero son capaces de diciarlo como son capaces, y creo que esto, y hoy me lo dijo una amiga, es para impedir que me presenten las próximas elecciones. Y hagan lo que hagan, yo intentaré representarme, si no, no me presentaré. Digo, no es de vida o muerte que se presente otro, pero yo les voy a dar todo el apoyo a la persona que pueda ocupar un lugar donde se ocupo yo, de voz, de representación, para que pueda seguir luchando por los derechos de los concejales. No nos van a parar, porque esto no es una causa de la vida. Esto es una causa de la vida. Acá está en juego la vida de la vida. Pregúntense por qué después de más de 50 días sigue habiendo tantos muertos. Pregúntense por qué hay tantos contagiados, más que corriente, que tiene el doble de población. Pregúntense qué está pasando en Formosa, por qué los llevan a los casos, por qué los encierran. El mundo no puede creer lo que pasa en Formosa. Entonces, esto no es una persona. A mí pueden hacerme lo que quieran. Y mi hijo me dice exactamente lo mismo. Dicen que el fruto no cae el eco del árbol. Dicen, mamá, que nos hagan lo que quieran. Voy a seguir hasta la última. Y estamos acá de pie los dos. El papá tiene que estar allá el día de su cumpleaños por un capricho o por una guisariedad. Lo que sí les voy a decir es que los voy a denunciar uno por uno. Ayer llevamos la denuncia a la Comisaría Octava de Patrimatía, denunciando a Obando y a todos los oficiales que actuaron el 25 de mayo. Yo lo voy a denunciar a Augusto Barrios, que es el que mintió con el hecho de que yo los mentí. Uno por uno, los oficiales que sean cómplices de este modelo, los vamos a ir denunciando y les vamos a hacer un juicio de daño y percuso. Porque a nosotros nos causa mucho percuso. Y en vez de estar festejando, tener que estar en esta conferencia, dando explicaciones o tratando de justificar lo que no hicimos. Doctora, usted hablaba de una presentación judicial, una denuncia puntualmente contra el propio ministro de Gobierno de Justicia y Trabajo, Jorge Abel González, que acompaña más de 100 personas que también lo han denunciado. ¿De qué se trata esa denuncia? Yo diría que es el ministro de Gobierno, Trabajo y Persecución, porque de seguridad nada. La denuncia es una denuncia penal contra él por romper el protocolo en el caso del contagio del doctor Romero Bruno y que estuvo los dos días sentado en la mesa COVID como si nada y circulando por la ciudad como si nada y él sí estuvo en un ambiente cerrado por más de 15 minutos. Entonces, cuando nosotros con el doctor Switzer, que acá está, presentamos la denuncia penal y lo hicimos público, muchos vecinos o seguidores de la página nos ponían que querían ser parte. Por eso invitamos y hemos conseguido más de 100 denuncias presentadas. Tenemos 71, pero hay más de 100 personas que quieren firmar. Muchos están en el interior, que se complica un poquito. Hay muchas personas interesadas y tendrán que sentarse y explicar por qué él no cumple con el requisito del contacto estrecho que nos quiere hacer cargo a nosotros. González dice que nosotros queremos atentar contra el estatus sanitario. Y acá hay alguien muy responsable de la salud de la vida, que son ellos. Están matando a las personas porque no la han ido, no invirtieron en salud, no invirtieron en recursos humanos. Tienen todo el personal de salud. Están desbordados, no nada más. Y encima le cambian de 8 a 12 horas de trabajo. Con los peores sueldos de la provincia. Entonces, realmente hay un desgobierno. Y ya te van a hacer cargo, Julieta, que algún día va a la Justicia Federal, porque es en los 105, y también le hemos presentado la denuncia penal en el caso de mi detención, el 25 de mayo, por discriminación. Porque ese 25 de mayo, Murasoli, que es concejal como yo, pudo circular, y yo no. Entonces, claramente hay una discriminación y una persecución política que lo va a tener que resolver la Justicia Federal también. Así que esperamos que por lo menos la Justicia Federal se ponga de pie y nos dé respuesta de lo que no puede hacer nuestra Justicia Provincial. Una pregunta más y ya hacemos el cierre. Uy, feliz, te duro. Si quieren preguntar más, ¿cuándo es frío? Por la lluvia que está metido en la justicia. Sí, en este caso. Bueno, le encantamos el feliz cumpleaños, si quieren. Está durmiendo mucho para la gente. Sí, le pregunto. Usted es nuestra referente en lo que sea seguridad personal hoy, porque la verdad que era la única que estaba con la gente cuando pasaba esto. Hoy le tocó a usted, hoy nos puede tocar a cualquiera. ¿Qué le dice a esa gente? Mirá, me acaba de llamar un vecino del Porvenir, que justo ayer lo estuve asesorando. Él tuvo la suerte que la persona que intervino con ellos le dijo, quédate en la casa, yo voy a informar. Que sigan peleando por sus derechos. Que lo que quieren ellos es tenerme 14 días para que yo no pueda ir a un domicilio, para que yo no pueda ir a un casa. Yo sé cuál es la intención. También la intención, y claramente se mostró, es decirle a la gente, no se acerquen a la NEME, porque la NEME nos va a contagiar y no le importa el estatus sanitario. ¿Cómo no me va a importar el estatus sanitario? Eso es de perverso. Tengo familia, tengo amigos, tengo un sobrino que está peleando por su vida en Córdoba. Está muy grave. O sea, sé lo que es el COVID. No soy negacionista, pero también sé que tenemos que transitar, aprender a convenir con esa realidad. No es encerrándonos, no es encerrando a las personas en un casa, no es manipulando datos. Está manipulando datos. Yo les puedo asegurar que cuando Jessica pueda hacerse el test rápido, como lo hicieron, porque eso es otra cosa, le cobran por PCR y le hacen test rápido a las personas. Es una estafa. Los están estafando. González a la cabeza, en Mancilla, test rápido. Acá, test rápido. Y le dicen que recién al décimo día le van a hacer un PCR. Entonces que el protocolo no diga que le van a hacer un PCR. Porque eso es una estafa. Y, Maxi, ¿qué les digo? Les voy a demostrar con mi cuerpo, con mi persona, que la voy a pelear. Y si mañana quieren, yo les voy a avisar a la hora que voy, porque seguramente me van a querer comprar un vehículo. No sé lo que harán, porque son tan impredecibles. Pero mañana voy a estar esperando a González que me dé explicaciones por qué él informó. Porque hoy la asistente social me dijo que Jessica B. me denunció como contacto estrecho. Y hablando con ella, en ningún momento me mencionó, porque en ningún momento tuvimos contacto. ¿Cómo está la familia de Jessica? ¿Qué sabe? Están bien, no tienen síntomas. Jessica vive en una casa en los T4, que son dos casas. En una vive ella con su hijo, con su hija, perdón, y en la parte de atrás vive su marido con su hijo. Ellos tendrían que haber hecho aislamiento, un solo módulo, porque con el otro, manteniéndose en la distancia, los obligaron a los cuatro, dijeron, bueno, vamos a hacerlo. Lo que más le duele a Jessica es todo eso que está pasando. Hoy me estamos llorando, lo que menos quería es exponerte a vos. Y como yo le dije, no firmé para no exponerte a vos y mirar todo lo que está pasando. Pero bueno, están bien. Gracias a Dios están bien. Ella cree que no tiene COVID. Así que, bueno, muchas gracias a todos por venir, a la cantidad de gente que se arrimó a pesar del mal tiempo, a la cantidad de gente que me dijo para el cumpleaños, gracias. Vamos a estar el cumpleaños feliz. No, no, no. Cualquier cosa, vamos a esperar, retiramos. Son 12 horas las que le damos al gobierno para la respuesta. De que aclare la situación, digo, el concepto de contacto estrecho estaba clarito. Lo dijo primero Romero Bruno, después Gómez lo cambió a su conveniencia. Pero, sea el de Romero Bruno, o sea el de Gómez, o sea el de la secretaria que nos llamó hoy, en ninguno configuramos como contacto estrecho. Entonces, que aclarezcan la situación y tienen 12 horas para responder. No hago responsable de los daños emocionales de mi familia, de mi hijo menor, que si bien no hacía mucho, iba al kiosco, era su salida, ir al kiosco, o ir acá al supermercado. Y ahora pretenden 14 días tenerlos encerrados después de un año, dos meses, que no puede ver a sus compañeros y llevar a la secundaria. Los hago responsables. Y les pido a todos, primero, gracias a cada uno de ustedes por estar bajo el frío, bajo la lluvia. Esto sí que es una muestra de amor, de demostrarme que no estoy sola. Quiero que sepan que ustedes tampoco están solos. Yo desde acá estaré. Sé, Maxi, que si yo no puedo ir, la tengo a Dani, que tengo a vos, a Julieta, hasta Sergio, a Tadeo y todo un equipo que va a ir al auxilio de las personas. No van a estar solos hasta que yo solucionen el próximo problema. Sé que van a cumplir. Vamos, Gaby, fuerza, Gaby. Estamos con vos, Gaby. Gracias. 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 Gracias.